Licenciado Valeriano y el logo de Lovis Whitton. Se hizo viral una imagen de un supuesto abogado llamado Francisco Valeriano que usó el logo de la firma de moda como iniciales. Los usuarios dieron rienda suelta a su humor para hacer memes sobre el plagio viral del licenciado Valeriano al logo de Lovis Whitton. ¿Quién es el licenciado Valeriano del que todos están hablando y qué tiene que ver con la casa de moda Lovis Whitton? Hace unos minutos comenzó a correr en redes sociales la imagen de un hombre sentando en un escritorio y como fondo con un cuadro con las iniciales del logo de Lovis Whitton. Los usuarios aseguraron que se trataba de un supuesto abogado llamado José Francisco Valeriano Cruz, originario de Tijuana, quien compartió dicha fotografía de su despacho y comenzaron a hacerle burlas por plagiar el logo de la casa de moda. Pero los usuarios dieron rienda suelta a su humor para hacer memes sobre el plagio viral del licenciado Valeriano al logo de Lovis Whitton. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!